Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bienvenidos una vez más a la cocina de nuestro día, pero hoy tenemos un invitado en especial. Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias, bienvenido. Bienvenido, hoy en vivo. Muchas gracias. Elegí un menú que le guste a cualquier clase de ser humano que coma carne. ¿Ok? Porque es de carne. Entonces, lo que vamos a hacer es la receta tradicional, lo que mi abuela me hacía a mí, que me gustaba, esas milanesas me comía como 5 o 6 cuando era más pequeño, pero era el grosor y el tamaño. En este caso son más grandes, pero el secreto también está en la carne. ¿Ok? Entonces, ¿el secreto de las milanesas cuál es? En Argentina es el grosor o la pieza. El grosor de medio centímetro y el tipo de carne. Aquí es cuete o puede ser bola, cualquiera de esos dos, por la textura que trae, porque en momentos si lo hacen con un bistec, va a quedar muy delgado y se va a secar. Entonces va a ser una suela de zapatos. Y no creo que te guste comer una suela de zapatos empanizada. No, bueno. Entonces, aquí la idea es que cuando estés cortando, tenga los dos tipos de textura. La suavidad por la parte de adentro, por eso se recomienda también una pequeña marinada, una horita en un refri, y el doble rebosado que me va a dar la parte crocante cuando muerda, se va a crack. ¿No? Que es el secreto también del pan, el crujiente. Pero entonces, ¿sí es bueno dejarla marinar? ¿Sí? Mira, vamos a empezar con los ingredientes para huevos. Huevos. Ahí. Sí. Huevos. Leche. ¿Leche? Sí. Sí, señor. ¿Qué tanto? Más, 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 un poquito más. ¿Generoso? Sí, exacto, generoso. Ajá. Muy bien. Y ajo. ¡Uy! Esto me encanta. Ajo picado ya. Completo, ¿no? Se saca la parte del centro para evitar que tenga esa acidez. ¿Qué más? Revolver. A batir. Exacto. Batimos, 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 batimos. Con ganas. Con ganas. No te me manches. Bien. Muy bien. Ok. Ahí, una vez que lo tenemos batido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primero, vamos, aquí ya tengo una milanesa preparada, ¿sí? Y aquí tengo la otra. Entonces, lo primero, ¿sí? Es, ya ven el grosor. Ahí. Bajamos. ¿Con las manos? ¿Con las manos? ¿Con los dedos? Así lo hacían. Mi abuela, me acuerdo, cuando me quedaba a dormir en su casa, los fines de semana, me la preparaba, me iba con mi abuelo al mercado, y ella me enseñaba el tema de los cortes. Pásame este resultario, por favor. Sí, señor. Gracias. Y era la delicadeza de elegir el corte de la carne. Gracias. Oye, qué importante es la abuela, ¿no? La abuela es la que nos enseña a hacer todo. La mitad de las cosas que cocino, en verdad las aprendí con mi abuela. Y también ir al mercado con mi abuela. Sabes que aquí en la Ciudad de México, pues tenemos muchos mercados. Muchísimos. Y el mercado de la Colonia Roma, el mercado de Medellín, pues es tradicional. El de San Juan también. Sí, sí. Bueno, antes de volver a pasar, le damos unos buenos golpes, ahí con ganas, ambos lados. El huevo y la marinada anterior, lo que nos va a ayudar a que asiente bien el pan molido. Oye, Nico, ¿me dijiste en alguna ocasión que era bueno también enharinar la carne previa a empanizarla? Exactamente. Porque también de esa forma, más que nada con los mariscos vas a lograr que el empanizado sea más crocante todavía. Entonces, este... Me gusta cómo decir crocante. 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 Sabe rico cuando es crocante. No, y aparte me viene a la cabeza la imaginación cuando es el sonido. Sí, sí, sí. Es que tiene que sentirse en los dientes. El segundo, lo volvemos a pasar, sí, va a absorber también. Pero otra vez, pero es que esto no lo hacemos, esto no lo hacemos nosotros. Esto es una receta argentina, de verdad. Así se va a salir un poquito, no importa. Y volvemos aquí. Ahí está el secreto. Y ahí está. Es que siempre que lo fríes, se le cae el empanizado. Claro, entonces se va a sentar un poquito más. Eso está mejor. Lo vamos a pegar, todos los dedos sucios, pero no importa. Tengo las manos limpias. Bien. Ahí, uno. Que adhiera bien todo. Sí, sí. Igual la cocina es limpieza. Ahora, antes de presentar el plato, voy a limpiar. Bueno, esto ya se ve espectacular. Ahí, que cubra todo. Exacto. Otra más, otra más. Bueno, a mí me dijeron, si tengo que llevarme un platillo o una ahí, es decirte, y es lo único que voy a poder comer el resto de mi vida, siempre he dicho que me comería milanesas. A mí. Y ahora. Las milanesas. El secreto. El secreto. Doble empanizado. Ah. ¿Ven cómo está el aceite? Sí, sí. Está punto caramelo, como decimos. Y ahí va un poco. Solamente, para controlarlo igual. Y lo dejamos. Tres. Tres minutos. Señora, no intente hacer esto en casa, así, de hirviendo, porque tenemos un profesional. No, gracias. Y ahora lo que voy a hacer, eso sí, es el puré de papa, ¿sí? Para acompañar la guarnición, la papa ya está previamente cocida, lo único que voy a terminar de darles el golpecito con la mantequilla. ¿Cómo te gusta hacer a ti el puré de papa? ¿Qué le pones? La verdad, me gusta jugar mucho con las especias, gracias. Me gusta jugar mucho con las especias. Entonces, lo que hago, esto ya está, está perfecto. Mira. Mira esto. Ajá. Mira este olor. No, no, no. Salió. ¿Quién quiere? ¿Quién va a querer? Para robarle. ¿Quién va a querer? Vamos a ponerlo aquí. ¿Ok? ¿Se escucha? ¡Wow, chef! ¡Chief! ¡Pártame esa! ¿Y? ¿Lo vas a partir? Sí, claro. Un pedacito. Vean nada más este color, seguramente por adentro va a estar delicioso en su punto la carne. Me encanta. Ahí un poquito va a sacarle el exceso de aceite. Para cuidar también, ¿no? Pero fíjate, ¿cuánto aceite puedes ver? Nada, nada. Al contrario, como que al estar tan caliente y el doble empanizado, no deja que se absorba tanta la grasa, ¿no? Vamos a poner otra más para la producción también. Exacto. No, para todos. Para todos. Entonces lo que voy a hacer ahora es, la voy a quitar, voy a presentar. Sí, chef. Esto ahí, sí. Aquí tengo lo que va a ser la preparación. Te lo pongo acá. El puré, ahí, para empezar. El puré ya está previamente cocido. Las papas. Elegí papas canvray porque le da otra textura, en realidad, y el dulzor también. Aplastamos. Vean, esto es bien rápido. Y además, el puré de papa es como el acompañamiento natural de la milanesa, ¿no? O sea, las papas a la francesa. O el puré de papa. Pero el puré de papa es como lo ideal. Exactamente. Le vamos a poner un poquito de la moscada. Fundamental la moscada. Me voy a quitar aquí, ¿sí? Y si quieren mantequilla. A mí hay veces que la mantequilla prefiero dejar, hecha un cubito, échale un dado. Sí. ¿Sí? Ahí. Y el plato es un dulzor un poquito más normal de la papa tradicional. Bueno, y usar sal, pimienta. ¿Qué aroma? ¿Qué aroma? ¿Más percibido? No, ya huele. ¿Qué tal, no? Un poquito más de nuez moscada. Aquí ya huele, ¿no? ¿Sí? Ya se les antoja. Ahí está. Un poquito de sal, nada más. Un rectifico de sal. Pimienta. Fundamental. Oye, pero lo que sí me encanta de ti, Nico, es cuando tú dices un poquito de sal, de verdad, de hecho es un poquito de sal. Es, es medio. Porque hay algunos chefs de la tele que dicen un poquito de sal. Y son 5, 7 grados. Mira. Ya. ¿Cuánto tiempo tardé en hacer el puré? Nada. Exactamente. Nada. Entonces lo vamos a preparar. Vamos a hacer. Y es que además el puré de papa no lo quiere hacer nunca mi esposa porque dice que se tarda demasiado. Ahí está. Qué belleza. Un poquito más. Ahí está. Esto ya está. También la anesa. Lo voy a sacar. No, ahí va a quedar. Para decorar un poquito de perejil, precisamente. Veniría a sacar. Ahí. Sí. Y. ¿Y cómo dice el foro? Ahí está. ¡No quiero! ¡No quiero! Presentamos. Plato. Terminado. Tenemos más cocina a las 11 de la mañana con Manny. A ver qué nos tiene para el día de hoy. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día. Y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero!